Hola, soy David Ramírez, CTO de Comercia y nos encontramos participando en el Google Launchpad de Apps.co y Mintic. Ha sido una gran experiencia, hemos podido compartir con mentores por parte de Google, gente con mucho conocimiento, muchísima experiencia en el negocio y nos han dado estrategias y claves para ayudarnos a crecer y mejorar nuestra base de clientes y escalar nuestro negocio hasta otro nivel. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.